El proyecto del Hospital Veterinario en la Ciudad de Resistencia va a ser una realidad porque ya aprobaron el proyecto de construcción que se realizará en este predio en Avenida San Martín 1850 en la Ciudad de Resistencia. En este mismo lugar se concentrará un hospital para atender a los animales que estará las 24 horas disponible. Esto es un pedido de las personas, de la comunidad, para que se haga realidad. Hoy estamos en este lugar y ya pasando 10 días, a partir de hoy, será la concreción y la firma ya para la pronta construcción de este lugar. Toda la gente de la capital provincial está esperando este gran anhelo. La verdad que ya se hizo prácticamente realidad en los papeles el Hospital Público Veterinario Municipal. A través de un aporte de Nación hemos logrado los fondos para hacer la obra que va a ser emplazada en el terreno de Avenida San Martín al 1850. Ese terreno hoy está en desuso, o sea, no está siendo utilizado por la municipalidad y bueno, si la gente se va a acordar que tiene más edad, se va a acordar de la perrera municipal tenía asiento en ese terreno, bueno, unas prácticas que ya no se hacen más en este tiempo moderno. Al contrario, el Hospital Público Veterinario va a albergar a mascotas, perros, gatos, equinos y otro tipo de animales para, bueno, su atención gratuita a los ciudadanos de bajo recurso para poder tenerlo internado 24 horas y bueno, y comenzar a manejar y a reducir la población de lo que son todos los perros de la calle. Bueno, como política de gestión, el área de tenencia responsable de mascotas está puesta en el plan de gestión del Intendente Capitanich. Es decir, a través de un quirófano móvil que también hemos accedido y está trabajando actualmente en todos los barrios, se pretende incrementar las castraciones tanto de pachos y hembras, de esta forma de reducir la población porque tenemos un exceso de población de canino y felino en la ciudad. Eso es importante porque cualquier ciudadano podrá llevar a su mascota, hacerla revisar, hacerla entender, operarla, hacerle estudios que hoy tienen un alto valor en el mercado. Así que con eso vamos a reducir las enfermedades relacionadas con los animales y a su vez vamos a reducir la cantidad de animales que hay en exceso en la ciudad.